Hola amigos, con ustedes el profesor Chau, aquí, feliz y contento, ya hemos recibido el paquete donde está la placa de plata de la empresa YouTube, por haber llegado a los 100 mil suscriptores, y todo gracias a ustedes, gracias a su apoyo, gracias a ese interés por seguir aprendiendo más. Vamos a hacer, vamos a ver aquí, abrir este paquetito de la placa emocionado, realmente, vamos con todo a ver, la alegría, realmente feliz, un premio más al grupo Matt Chau, finalidad, seguir aportando por la educación, seguir apostando por los jóvenes que desean aprender las matemáticas de una manera sumamente sencilla, feliz y contenta. Realmente, para mí es un logro, un logro muy importante. Este premio está también dedicado a mi familia, a mis hijos, a mi esposa, y al artífice, perdón, a los dos artífices de los que han hecho de mí un gran profesor. A ver, a ver, a ver, viene la parte más emocionante, acá está el documento, donde YouTube nos menciona, aquí está, dice, recuerdas a tu primer suscriptor, al cien y al número mil, y ahora a los cien mil, aquí está, amigos y amigas, la placa. De plata, de plata, de la empresa YouTube, ahí está, y lo más emocionante, dice, presentado de Matt Chau, nuestro canal de YouTube, Matt Chau, llegó a más de cien mil suscriptores, realmente emocionado, aquí, y agradecer mucho a mi papá, el chino Chamorro, el profesor David Machuca. Gracias a ellos logré lo que tengo hoy, este premio, y también al apoyo de mi esposa, de mis hijos, y a todos los amigos y familiares que siempre están conmigo, tras, 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 como también a nuestros seguidores y suscriptores que hicieron este logro. Gracias, gracias, y también agradecer a la empresa YouTube de apoyar a los creadores de contenidos, en este caso, de educación. Vamos a seguir apostando, y ahora, el nuevo reto, llegar al millón de suscriptores. Muy bien, emocionados, amigos, yo también, así que, nos vemos, para los siguientes videos de Matt Chau. Bye.